Don Manuel Cubero fue el protagonista de un verdadero milagro. Él era el conductor de la vagoneta de la Municipalidad de Pérez Celedón que se precipitó en un guindo de unos 100 metros de profundidad, camino a la zona de Morete. Este hombre de 60 años se recuerda cómo sucedió todo minutos antes de las 10 de la mañana de este lunes. Teníamos que jalar un material para el lado entre San Josecito y San Luis de Morete y estaba demasiado mojado. Entonces la primera parte uno siempre normalmente la baja por entre el caño ahí tranquilo digamos, se le va derrapada la vagoneta pero uno la domina y la parte fea la logramos bajar bien. Porque había que bajar para ir a extraer el material, o sea si no no se puede trabajar, había que arriesgar. Y en la segunda ahí la bajé por el caño pero tenía que alinearme porque hay una alcantarilla. Y encima de la alcantarilla a un ladito hay una laja y cuando salía la laja la vagoneta se empolinó y son como unos 6 metros a la vuelta. Y en esos 6 metros se empolino de tal forma que yo calculé que levantó como unos 25, 20 kilómetros por hora. Cuando había que bajarlo más a 5 y ya no pude hacer nada, ya no tenía dirección, no tenía nada y agarré y por el cebollán al para abajo y desde aquí estoy contándole el cuento y de verdad. Porque eso es un milagro, bajé como 100 metros y vueltas y vueltas y vueltas le digo yo a los chiquillos que lo que veía era azul y verde, azul y verde. El zacate y el cielo nada más. Y también una anécdota que todo el mundo dice es que cuando uno se asusta le pasa todo por la mente, no hay tiempo, eso es mentira. Y después estuve pulseándole a ver como hacían los muchachos de Morete a ver si me podían sacar y ahí se llevaron alrededor de dos horas unos muchachos ahí con un tubo que yo andaba viendo a ver si podíamos romper una puerta porque como la cabina quedó tripada y no hubo manera de que pudieran abrir la puerta y a las dos horas ya oyeron las sirenas de los bomberos donde venían y entonces ya como que le dimos campo ahí, se les dio campo a los bomberos y duraron más o menos como una hora 45 para liberarme. Pero en realidad estuve en resumidas cuentas casi cuatro horas encerrado ahí. En este video se ve como quedó la vagoneta donde iba don Manuel dejando en evidencia los segundos dramáticos que se vivieron por parte de este funcionario municipal. Yo se lo pedí digamos a la virgencita que siempre me cuidara cuando andaba manejando, de hecho siempre ando una virgencita aquí en la secreta hasta que la tengo blanca, pues tengo que ir a buscarla allá a Morete, aunque una hermana mía me dijo papi tranquilo porque ya la virgencita cumplió su cometido, que era cuidarlo y ya lo cuidó en ese momento. Y bien agradecido se lo repito con la gente, la labor que hizo la gente para ayudarme a salir porque si no era así o por ellos, ahí se desespera uno y yo calculo que cuidado si no, por dicho que estoy bien del corazón, ahí yo calculo que a cualquiera le da un infarto donde estaba yo encerrado porque no podía, lo único que me voy a ir a esta muñeca para quitarme el aceite de la cara. Porque no sé si usted vio el video del aceite, me caía todo el aceite en el cuerpo, el aceite caliente, todo me quemó, vea como tengo quemada las manos, el pecho, este, me cayó en los ojos y bendito sea Dios le repito, le digo a la gente los milagros existen, tengan fe y doblen rodillas de verdad porque si existen. Con solo golpes y raspones, don Manuel tiene presente como le pasó por la mente lanzarse en algún momento de la vagoneta. Digamos, la mano, primero decían que la tenía quebrada y la clavícula y lo que tengo es golpeado, bien golpeado, me imagino que esto de la clavícula tiene que haber sido el cinturón y de ahí cuando yo, el primer tiro cuando iba para abajo yo me solté el cinturón para tirarme, me paré en el tanque del camión y me iba a tirar y como que la vagoneta hizo un movimiento raro o alguien me empujó para adentro, eso es lo que yo tengo de pensamiento, pienso que fue alguien muy especial que lo llevó en mi corazón, me empujó para adentro de la vagoneta y ahí comencé a dar vueltas y vueltas y vueltas y ya no hubo manera de parar y hasta que llegó y paró y yo todavía abrí los ojos y me cagaba que hay ticos y yo, Dios mío que no siga dando vueltas porque le viera a usted lo que esa vagoneta caminó para abajo y cuando a mí me sacaron había más de, no sé si habían tal vez unas 75 personas ahí ayudando. Primero pedir ayuda porque en ese lugar ahí no hay ni casas y entonces yo empecé a gritar ahí ayuda ayuda y nadie, como a los 20 minutos apareció un señor ahí que venía haciendo la picada hacia abajo y yo oí ya el machetico y yo ya me salvé y también agradecerle a la muchacha y a la señora que hicieron la llamada al 911 porque esa gente se dieron cuenta desde largo por el esfuerzo que hacía la vagoneta, un día dando vueltas, ni siquiera estaban ahí y ellos acataron que necesitaban la llamada, eso era todo y todo, todo, se va juntando todo y es un solo milagro porque eso es un milagro. Don Manuel Cubero se recupera, pero lo que se vivió camino a Morete quedará en su recuerdo como un verdadero milagro.